Ok, ok, tú dices todo esto de mí, pero me pediste disculpas y me rogate que yo volviera a tierra. Nacho, yo me deconeto ahora. El día de hoy, en la casa de los famosos, Lupillo Rivera ya le confesó a la melaza que habló con Patricia acerca de que el cuarto agua quiere que se posicione él en Rome. Y bueno, ya le está diciendo a Patricia que no se va a poder posicionar Lupillo en ella, porque tenían un plan de literalmente estar destruyendo a Rome entre ellos dos, pero después de que también la jefa les dijo que no podían posicionarse de esa forma en famosos que no quieren que se vayan, sino en los que sí quieren que se vayan, pues Lupillo ya habló con ella. Con lo cual le dijo a Patricia que sí, que estaba bien, que se posicionara en Rome, pero que solamente tuviera cuidado con las palabras que Rome le va a decir, con lo cual me las le da un consejo. Mira, tú me pediste perdón y me rogaste que volviera a tierra después de todo lo que me estás diciendo. Nacho, yo me desconecto. Adiós. Haciendo referencia a que quizás Rome le va a estar tirando a Lupillo Rivera y esa va a ser una contestación libre para él. Pero que a un inicio Lupillo Rivera va a llegar directamente a decirle, tú te cargaste esto del cuarto, tú te tiraste literalmente todo del cuarto tierra. Por lo cual Lupillo Rivera verá si realmente afronta a Rome y esperemos que sí, porque ya falta de que la Petunia tenga más huevos. Ya es evidente que Lupillo tiene que hacer algo. Y si no lo hace, literalmente Petunia se corona como la ganadora de la casa por tener más que todos. Así que vamos a ver si Lupillo realmente lo hace. Porque una cosa es que lo diga y otra cosa es que lo haga. Hemos visto como en temporadas cosas también ha querido ponerse a otras personas, pero finalmente no lo hace. Así que ahora este posicionamiento va a destacar si Lupillo lo hace sí o sí. Así que de mi parte sería todo. Recuerda suscribirte. Nos vemos en el próximo video.